A través del Telenor Canal 10, Canal 310 en alta definición, el 10-14 de Óptimos Cable, Canal América. Hoy es jueves 14 de enero del año 2021 y hoy tenemos muchas informaciones. Una de ellas, veloz, muy importante, es el tema, y me gustó mucho para mí, este titular que voy a compartir con ustedes sobre la luz verde, la autorización ya con un decreto, el 22-21, para recuperar los bienes sustraídos, robados por funcionarios corruptos. Ahí tenemos, señor director, ayúdame ahí con el decreto. Vamos al mambo, señor director. Con el nombramiento ayer del decreto por un equipo de abogados, señor director, si me ayuda, por favor. Vamos con el decreto, señor director, el decreto 22-21, con el nombramiento ayer del decreto de un equipo de abogados que estará bajo la supervisión de la consultoría jurídica de la presidencia, entiéndase el licenciado Antolínio Peralta. El presidente Luis Abinader dio inicio al proceso de recuperación de bienes públicos que habrían sido sustraídos por exfuncionarios. Mediante el decreto 22-21, el presidente Abinader asignó a Jorge Luis Polanco Rodríguez, coordinador general del equipo de abogados, y a José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando Enríquez, coordinadores del equipo. El artículo 3 de la disposición presidencial otorga el mandato expreso al equipo de coordinadores para que representen al Estado Dominicano en los procesos judiciales y acciones legales de diversas naturalezas que sean identificadas como necesarias para recuperar bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio público bajo cualquier modalidad operativa, ya sea por sustracción, incumplimiento, desviación, así por la comisión de infracciones o ilícitos penales, omisión, negligencia, imprudencia o cualquier violación a las leyes. Se declara de interés nacional la recuperación de los bienes, fondos y valores distraídos de patrimonio estatal a fin de que estos sean restituidos al erario y que sean empleados en la ejecución de planes y proyectos de desarrollo nacional que redunden en la mejoría de la calidad de vida del pueblo dominicano. Expresa, como ustedes ven ahí, el artículo 1. Miren, para mí esto es una noticia, un aplauso muchachos, ayúdenme ahí, que esto merece una veloz allá en el estudio, pues díganlo muchachos. Lo hago para que quede en acta y grabado de que nosotros, nuestra persona, recibe con beneplácito esta información. Es algo que siempre en lo personal he dicho. O sea, es un buen negocio, no solamente con el tema de la política y la corrupción, en cualquier otro tema, usted se hace rico vendiendo droga o drogas o sustancias ilícitas y usted cumple uno, cinco, diez años de condena y sale millonario. ¿Qué mensaje le damos a la juventud? Usted es político y se lleva entre sus uñas cientos, miles de millones de pesos del erario público y usted viene en un juicio, en una película, así, lo condenan a diez años, hace dos años en una cárcel y los otros lo hacen en su casa, una vuelta de esa que hacen los abogados penalistas. Entonces, pero sale y queda multimillonario, entonces sigue siendo un don, un señor. ¿Qué mensajes le estamos dando a esta nueva juventud de políticos? Si tú dices, bueno, yo me voy a buscar 20, 30, 50, 100, 200, 500 millones de pesos, en lo peor de los casos es que me juzguen si hay un cambio de gobierno, ¿verdad? Si hay un cambio de gobierno, que me juzguen, me llevan al mansillo de los acusados, pade uno o dos años en ese meneo, hago uno o dos años de cárcel, salgo de ahí y ya yo tengo mi vida hecha. O sea, es una matemática simple, cualquiera se toma el riesgo. Y a Veloz le hacía la pregunta, nosotros diríamos, ¿qué tú prefieres? 100 millones de pesos a cinco años de prisión. Aquí todos quieren cinco años de prisión. Veloz lo pensó y después en la oficina yo creo que me dijo que se atrevía a ser los cinco años presa. Yo no, yo no. Bueno, pero... Yo no dije eso. Pero ahora tú lo dices muy duro por esta ley, pero no te ríes, porque en el fondo es matemática simple. En cinco años ningún ser humano, al menos que se saque la loto, pero en cinco años ningún ser humano en República Dominicana va a producir, va a producir, o sea, te estoy hablando de gente de clase baja, o sea, aquí hay empresarios que te producen 100 millones de pesos diarios, lícitamente. Pero una gente de clase baja o clase media o un empleado no va a producir en cinco años 100 millones de pesos. Caso furtuito de una herencia, se sacó la loto, burudú, bradá. Entonces, a ti te garantizan 100 millones de pesos y tú vas a durar cinco años preso. Yo, mira, sale, es más, yo abro la línea y hay gente que van a llamar para decir que cogen los cinco años preso. Es simple matemática. No, 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 hay una cárcel de aquí de República Dominicana, porque no va a ser en Europa, estamos hablando de República Dominicana, hay una cárcel de República Dominicana, cualquiera. Por ejemplo, en la provincia de Duarte, en el centro correcional de Vista al Valle, en Santo Domingo, en Najayo, en San Cristóbal, qué sé yo, en Rafael, hay una cárcel, en cualquier cárcel, cinco millones, cinco años. Y al salir, al otro día, tú tienes 100 millones depositados en tu cuenta de pesos. 100 millones, le estoy pidiendo poco, ¿eh? Que hay gente que se llevan miles de millones. Y yo te garantizo a ti, tú lo haces. No, no, si lo haces, no, porque te estoy hablando de un asunto que sea real. ¿Tú lo haces cinco años, sí o no? Tú lo haces cinco años preso, ¿sí o no? Y Racho, tú lo haces cinco años preso ahorita por 100 millones. Adiós. Aquí van tres. Veloz, te voy a volver a preguntar. Pero tu sonrisa y tu cara me dicen que sí, aunque tu respuesta sea no. No, porque es que me da risa. O sea, yo no. Cualquiera gaguea, ¿eh? No te preocupes. Y más tú con ese edad que tienes. Porque, por ejemplo, yo cinco años me pesan. Digo, todavía a mí no me pesan cinco años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Roberto? Pero, oye, en cinco años tú vas a tener 27 añitos con 100 millones en tu cuenta. Mira los ojitos cómo se le ponen. Ay, qué linda. Imagínate tú, con 27 años, 100 millones de pesos, nítida, libre. El dinero no es todo. El dinero no es todo, claro. No, no, no. El dinero no es todo. Hay mucha gente con dinero que no es feliz. Sí, es verdad. Pero el dinero, ya, eso después que tú lo tienes, decides si eres feliz o no. Eso es otra 500. El dinero no es todo, ¿verdad? Pero te deja una esquina de la felicidad. Tú ves, ya tú tienes que saber caminar a esa esquina para ser feliz con dinero. Porque, ¿verdad? Y toda esa teoría. Bien, perfecto. Pero te voy a hacer la pregunta porque tengo que hacértela. ¿Tú harías cinco años de prisión por 100 millones de pesos? En este momento de mi vida, no. ¿Y en cinco años más adelante de tu vida? Bueno, no sé cómo van a ser los cinco años. Las circunstancias de la vida cambian. ¿Ahora? Te puedo hablar ahora. Me lo ofrecen. Está bien, pero tú no sabes cómo van a ser tus cinco años. Pero si te dicen que en cinco años va a tener 100 millones, ¿ya tú sabes que en cinco años tienes 100 millones? No, porque que ahora 100 millones, o sea, no es como, ay, mi ambición, o sea, no. No, no me llena 100 millones. O sea, que vamos a ponerte mil millones, entonces. No, porque no es cuestión de cantidad, sino que ahora el dinero no, no es lo que mueve mi accionar. ¡Guau, qué respuesta! Bueno, nos salvamos en prone. Atención, Nalda Guzmán. Ya Velos no va a cobrar ahí en prone porque hay dinero. Si hay dinero, le pagamos, y si no hay dinero, no hay que preocuparse. No, ahí no. No, porque hay metas que se cumplen con dinero. Ajá, entonces con 100 millones, ¿esas metas no se cumplirían? Sí, claro, pero el medio para conseguir los 100 millones ahora mismo no me interesa. O sea, que tú en cinco años vas a tener 100 millones en tu cuenta. Yo no sé. Bueno, porque yo te estoy diciendo que con cinco años presa tú vas a tener 100 millones. Es lógico, para no alegar el tema, esta medida, para no, ¿verdad?, divorciando el tema, sobre recuperar, oigan bien la palabra, ¿eh?, recuperar, o sea, a mi limitante conocimiento del derecho, cuando dice recuperar bienes robados, ahí incluye el dinero, digo yo, y pongo de ejemplo la operación Antipulpo, la operación Antipulpo, encabezada por el hermano del expresidente de Nero Medina, eh, Vainita Medina, ¿cómo es, mi vida? Alexis Medina. Pues, me imagino que a Alexis Medina, que se le dice que son miles de millones, que desfalcó al Estado, ese dinero se va a retirar.